El Laboratorio Escénico del Nororiente preparó el pasado viernes 24 y sábado 25 de agosto la obra titulada La Moana, dirigida por Napoleón Ortiz, una cita que cumplieron los barranqueños en las instalaciones de la Escuela de Artes Las Tablas. Realmente este es el resultado de todo un esfuerzo, de un ejercicio que se ha venido haciendo en el tiempo y que precisamente el objetivo principal de nosotros es ese, en generar público alrededor del tema del teatro y esa puesta en escena que vimos hoy, ese trabajo que mostraron nuestros muchachos con un nivel que nos muestra que realmente hay buen teatro en Barranca Bermeja. Para los asistentes estos eventos deben replicarse en la ciudad con el fin de que niños y jóvenes tengan espacios de sana recreación. Barranca Bermeja necesita estos espacios, necesitamos que apoyen este tipo de actividades, tanto el teatro como el ballet y ojalá en algún momento se construya el gran teatro de Barranca Bermeja para este tipo de eventos, me pareció muy bueno. Una obra muy bonita, un trabajo colectivo de los chicos del grupo de teatro del Nororiente y la verdad es un trabajo que hay que reconocer y valorar en todo sentido. Tenemos que seguir promoviendo el arte y la cultura que hay en la ciudad, seguir apoyando los grupos artísticos que existen. Para Miguel Ángel Herrera Sánchez, uno de los actores invitados, ver una sala llena de niños, jóvenes y adultos les permite seguir formándose en el campo actoral y demostrar que en Barranca Bermeja sí hay arte y cultura. Una de las razones por la que nosotros hacemos arte es por el público. El público para nosotros es muy importante porque es algo que a nosotros nos enriquece y nos llena el alma y la verdad me alegra mucho que este espacio se haya llenado de mucha gente y sobre todo de niños. William Egea, director de la Escuela de Arte de las Tablas, invita a la comunidad a seguir participando de esos espacios que construyen ciudad. Nuestra ciudad está avanzando en el espacio social. Hace 15 días sala llena también, hace 8 días sala llena, hoy sala llena. Esperamos que los barranqueños vengan a hacer teatro, vengan a ver teatro. Aquí en la Escuela de las Tablas estamos abiertos para proponer todo eso. Recuerde que las citas son los viernes y sábados hasta el próximo 22 de septiembre a partir de las 7 de la noche en las instalaciones de la Escuela de Arte de las Tablas, Sala, apoyada por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Salas Concertadas.